A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la zagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina, con Estefanía García. Muy buenas tardes misquinicos, son muy buenos días, no sé cuándo me estás escuchando, si estás en este directo en el 92.6 y en el 91.5 de Cartagena o me estás escuchando por podcast o me estás escuchando y viendo en YouTube, bueno, estés donde estés, estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto para pegarte una de las comilonas típicas misquineras que hacemos todas las semanas aquí. Alejandro Blampiez, muy buenas tardes, que está al otro lado del control. No me has interrumpido y eso es raro en ti. ¿Estás esperando para interrumpirme en el momento? No, es que estoy en Lomao esta semana. ¿Qué estás aquí? En Lomao. ¿Cómo que estás aquí? ¿Qué has hecho? Pues que tengo mono de lomo. ¿Que tiene mono de lomo? Sí. ¿De lomo? Bueno, pues ya está. Luego me diréis, ¿por qué siempre están metiendo a Alejandro de por medio? Porque es que yo creo que es el único técnico del mundo que le gusta comer, pero bien. Ahora dice que está en Lomao, que le apetece el Lomao. Sí, porque tenemos aquí a Carlos, pero está muy delgaico, no come. Ay, sí, es que tenemos un nuevo técnico que ya lo presenté la semana pasada y no lo veo yo comiendo mucho. Carlos, se tiene que soltar, se tiene que soltar. No sé yo si en el directo de mañana que tenemos en Jumilla se soltará, Carlos, o no se soltará. Si no se suelta en Jumilla ya no se suelta en ningún sitio. Porque esta semana ya sabéis que estamos haciendo la misquina en jueves, pero mañana viernes... Va a ser eso, porque te veo rara, va a ser eso. Claro, es que mañana viernes vamos a tener otra misquina, un directazo desde la feria del vino y del enoturismo en Jumilla. Y claro, no queríamos quedar ahí sin el programa central de la semana. Así que, doble ración de misquina que tenéis esta semana. Además, hoy os tengo que decir que estamos de estreno. Estamos de estreno totalmente. Sí, como te lo digo, de estreno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque tenemos sección foodie, pero de las buenas. No te voy a decir que no a eso, porque probablemente ya sabemos que París... Pues te tienes que ir ahí con la billetera llena, porque en algunos sitios dices tú, jolines, que me están cobrando 10 euros por un refresquito o por un huachán o por un... Pues sí, pero os tengo que decir también que el foodie que nos va a visitar esta tarde nos va a dar consejos y recomendaciones para que no nos peguen un buen sablazo si vamos a París. Y vosotros estáis diciendo, misquina, ¿qué me estás contando? ¿Esto qué invento es? ¿Esto qué es? Pues es que estrenamos una sección foodie. Una sección foodie, porque a mí me gusta mirar, no sé si a vosotros también os pasa, misquinos, pero yo cuando voy a ir a algún restaurante, pues digo, oye, ¿lo habrán recomendado los principales instagramers de la región de Murcia en este caso? ¿Estará en su perfil? Oye, ¿cuál será el ticket medio? ¿Cuáles serán los platos que ellos se han pedido? ¿Vosotros lo hacéis? Porque yo soy de hacerlo, ¿tú lo haces, Alejandro? No. Pues oye, ¿lo te pedirías hacer? Porque algunos hacen unas recomendaciones buenísimas. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta ir. ¿A ti te gusta ir? Aunque tú vas al riesgo. A ver, si veo una no recomendación, pues bueno, vale. Pero ¿no te creas que me gusta a mí seguir a los locales, en Instagram, ver las fotos que suben? No, no te estoy diciendo los locales, te estoy diciendo a los foodies, a estos instagramers, ¿qué recomiendan locales? Mira, 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 busca, arroba foodie viajeros. Claro, foodie viajeros es... Ah, hamburguesaca. Claro, hamburguesaca, ¿ves? Claro, estás viendo las últimas recomendaciones de foodie viajeros. Desde allí viene José Guerrero. Acabo de recordar porque no me gustaron, me lo quiero comer todo y quiero ir a todos los sitios. Ah, ya. Oye, ¿qué es esta gamba? ¿Ves? Si es que yo sabía. Sabía yo que te iba a pasar. Bueno, pues foodie viajeros, este perfil que han creado en Instagram, detrás están cuatro integrantes. Hoy viene uno de ellos, José Guerrero, y cada mes va a venir un foodie de la región de Murcia. Ya lo tenemos más que hablado con Almudena de Papeo Food, con Antonio de comer y viajar y nada más, al que nos falta un poquitín nada más para convencerlo y para que se anime a esto de hacer radio. Y, pues sí, cada mes vamos a traerlos para que nos recomienden locales, no simplemente de la región de Murcia, sino también del resto de España y del mundo. Esta semana visitamos París. ¿Cuáles serán los locales que habrá seleccionado José para nosotros? Pues lo vemos y lo vemos y lo escuchamos en unos segunditos, en unos minutitos. Por cierto, José, que ha venido con regalo. Yo digo, joder, qué bien esto, ¿eh? Hacemos sesión nueva y con regalo, y viene con regalo. Para inaugurar, para inaugurar bien. Y de París, misquinos, nos vamos a Yecla. Hacemos parada en Yecla porque allí, en ese rinconcito de la región, nos encontramos con un chef que hace muy poquito abrió su nuevo proyecto gastronómico. Juan Azorín, que ha creado Estirpe junto a Ana Sánchez. Ellos son nuestros misquinos de la semana. Y vamos a adentrarnos en su cocina para ver qué podemos catar allí. Y lo que sí que vamos a catar ahora es el vino que nos traen los chicos de La Diligente. ¡Vamos allá! Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Esta semana, ¿qué evaluación nos da el jurado Alejandro Blampiev, el único miembro de ese jurado? Como coreógrafo. Como coreógrafo. Todos sabemos tu paso por el Museo Nacional. A Upanex o al Dálmata. A Upanex. Sí, no se hace de Upanex. Upanex es la nueva opción de Upanex. ¿Qué pareceis el cuerpo de baile de Upadams? Upadams. Así de negro. Es que resulta mequinos que… Yo en un videoclip de las bistec a lo mejor, pero… Yo… Es que Andrés, ya lo dijimos la semana pasada. Está viejoncillo. ¡Uy! Viejóncillo. Bien, ya, pero las bistec son las bistec. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. No podemos decir otra cosa. Que ataque, que más gratuito. Estoy en el momento en el moderneo, en el gafapasteo, en esa edad tonta. Andrés, muy buenas. Buenas tardes. Irene. Hola. Y bueno, me salió muy buena. Muy buena. Iba a por ti. ¿Se ha olvidado de mí? Iba a por ti. Vamos a ver, que estamos diciendo todo esto de la coreografía, de cómo vamos. Porque para aquellos que nos estén escuchando… Sí, ellos no lo van a entender, pobres. Vale, que por cierto, desde aquí agradecer a nuestros últimos podcast, que han tenido más de mil reproducciones. ¡Uy! ¡Uy! Bienvenido a esos miquinos. A toda esa gente que se pone la miquina mientras limpia, mientras cocina… Mientras hace el amor. Mientras… ¡Uf! Mientras ando… Iba a decir mientras come, pero claro, ya no sé si decirlo. Bueno, mientras comen lo que cada uno quiera. Sí, sí, eso es. Oye, qué gente que nos ve comiendo, que se nos pone en la telegrande del YouTube y come con en la miquina. El otro día pasé por la peladilla y tienen nuestra entrevista puesta en la televisión de la entrada. ¿En serio? Sí, sí, en serio. En serio, en serio. ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Míralos! ¡Míralos! La miquina, seis años creando tendencia. ¡Chun, chun! Bueno, nada, que agradecer desde aquí a todos aquellos que nos escuchan y que pues están ahí año tras año animando a que sigamos haciendo esta… este programica, este programica. Bueno, que van de negro. Andrés de Irene van de negro. Yo voy de Dalmata, según dice Alejandro. ¿Y esto por qué? Me va a matar. Esta cosa le sienta como un cajón de agua fría. No, no, no. Ya párate el micro. Eh, a ver. Vale. No, ¿y esto por qué es? ¿Por qué van de black? Pues porque hoy es… Today is the… Today is the… ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Black Friday! Claro. Hoy es el Black Friday. Entonces hemos dicho, pues, de negro. Black Friday night… Y no hay más… Y no hay más. O sea, no hay más explicación. Espera que va Alejandro a buscarla. Es Friday y… Es la Friday, pero igual. Ya está. Lo sé. Ya. No, pero puede poner la de… It's Friday day… ¡Ay, le encanta esa! It's Friday day… Me encanta esa Andrés y yo cada vez que la escucho me acuerdo de Andrés. De ese vídeo. Es que hicimos un vídeo. Está en Instagram, ¿lo viste? Sí, sí, sí. Que nos tirábamos del coche. Creo que ella es conmiente. Por eso te ríes. Vale, bien. Continuemos. Vamos a darle ritmo. Oye, ese vídeo fue muy bueno ahora que lo pienso. Fue muy bueno. Y muy tonto. Fue muy bueno. Voy a ir abriendo el vino. Venga, dale. ¡Qué viernes! ¡Qué viernes! ¡Qué viernes! Claro, luego el viejunoso y yo, pero la base de la disco de esta canción debe ser de… Andrés, estás a punto de cagarla. Vale. Pero es cierto. Me callo. Estás dejando connotaciones… Viejuna. Si hablo de la fecha… Este disco salió al mercado en el año de Dios de 1900 de Iquitícuatro. Yes, esa es la idea. Es que Andrés ya se ha puesto a abrir el vino, la referencia que nos trae hoy, sin contarnos… ¿Qué? Irene, ¿qué? La referencia que nos trae otra viejuna. La referencia. La referencia. Una referencia nueva. Ya sabes, yo ya no sé cuántas tienen. ¿Cuántas tienen en… 1200. En esa tienda del plano de San Francisco, en el mercado de correos, en la delicete.es. Es que no sé cuántas tienen. 1200. Es que son incuantificables, ¿sabes? Porque la historia es que… Cada poco… Está arribísima para no beber. Cada poco vamos incorporando cosas y proyectos nuevos que nos van viniendo a presentar. Entonces, al final, no podemos determinar una cantidad exacta, pero la verdad es que con todo son proyectos en los que estamos muy concienciados y con los que sabemos cómo trabajan las bodegas, cómo trabajan en el viñedo, luego en la… Sí, conocemos el trabajo del viñedo, de la bodega, de los elaboradores… Nos encanta ir a conocerlos si podemos in situ. La mayoría con los que trabajamos desde hace años están más que visitados. Y tenemos mucha fe en esos proyectos y por eso los defendemos con tanto cariño, porque al final es que son familia ya, ¿no? Y serán 1200, pero lo hemos probado todos. Sí. Todos. Y cada año que son añadas nuevas, probamos de nuevo. Pero es que me hace mucha gracia, porque viene gente y dice… Viene a la tienda y te dice… Oye, pero uno que hayas probado tú que esté bueno. Y digo… Ups. Pues sí, está aquí en la tienda… Dime que te gusta y yo te recomiendo. Sí, porque si tiene que ser que haya yo probado, hijo, más bueno. Toda la tienda. Toda. Sí, está de ahí. Acaba antes por lo que no ha probado, que el cartón del… Bueno. Eso, eso, exacto. Ese cartón. Del vinco. Que también lo habrá probado seguramente. Sí, claro. Adelante con la referencia. Paso. Momento presentado. Paso Barrantes. Gran vino de Paso Barrantes. Ese gran vino porque, bueno, la bodega en la añada 2019, yo creo que os lo contamos cuando dejaron de hacerlo, pararon la producción y decidieron cambiar el estilo de elaboración. Y entonces esta es la primera añada que sacan al mercado con el nuevo concepto de elaboración de la bodega. Es un albariño 100%. Han reducido mucho la producción dentro de la viña. Estamos hablando que producen sobre 11 hectáreas de viñedo y que el rendimiento son unas 90.000 botellas. O sea que al final hay una pequeña producción, no es una gran producción de vino. Y es un albariño que fermenta en acero inoxidable y parte del vino, una vez que ha fermentado, pasa a fudre, a depósitos grandes de madera de acacia. Y la otra parte pasa a depósitos de hormigón. Y una vez que ha hecho una pequeña crianza, se vuelve a unir el vino para terminar de ensamblarse y posteriormente pasar a la botella. Esto que estamos bebiendo no es un 2019. Estamos hablando de que estamos a final del 2022 y es un vino que tiene dos años enteros de crianza al menos. Bueno, ya serían tres, ¿no? La vendimia del 19, 20, 21, 22. Pues tres años enteros de crianza entre ese fudre y luego el hormigón, aparte del paso por botella. Es un vino que se ha hecho con la intención de que se guarde y que sea súper expresivo. No sé, creo que lo has olido ya un poco. Un vino del que Alejandro tiene que ir a por su copa. Se ha asustado por el tico, estaba tú concentrado. Estaba preparando su mesa de mezclas. Sí, estaba preparando el consejo de hoy. Bueno, súper aromático. Este vino para mí es un perfume. Está buenísimo. ¿Qué te he dicho yo hoy? Que íbamos a traerte algo especialísimo. Este vino tiene la esencia de la Ríos Baisa porque tiene una nota salada en nariz, como ese olor amargo. Ay, este ya sé cuando lo he probado yo. Y en boca. Sí, sí, ¿te acuerdas? Qué chulo cuando un vino te lleva al momento en el que lo has probado. Eso es de esos vinos que marcan, que te llevan a un recuerdo. Vaya momento para marcar. Ese momento, no era para marcar, era para enmarcar ese momento. Bueno, pues era un buen compañero entonces de viaje. Pues el de la izquierda, si el de la derecha, ¿quién era? Quería decir el vino, digo. Ah. Un buen compañero de viaje. ¿De qué estás hablando? Del viaje. Del momento. Del momento en el que se tomó. No, del concurso de micro relatos. De la deliberación. Ah. Ah. Amigo, que se me había olvidado. Anda, que es cierto. Se me había olvidado. Yo no me acordaba, es verdad. Anda, que... Es verdad, es verdad, es verdad. Pues ya no te da juntos, no te acordaba. Bueno, es que hemos tenido la suerte de estar en la bodega, catarlo allí después, y entonces pues lo tengo más presente la última vez que lo he probado. Bueno, esto ha sido elegido esta añada, y de verdad que es la que está en curso, mejor vino blanco de España. Y estamos hablando de un gran vino. Esto no representa a los albariños que conocemos comercialmente, sino que representa a los grandes vinos blancos del mundo. Vinos de comer con él, de disfrutar, y es un vino de guardar en la memoria. O sea, es un vino precioso para disfrutarlo. ¿Qué sería te has puesto? No, no, es que estaba pensando yo, cuando estábamos hablando, ¿no? También la semana pasada, de cómo el espumoso que teníamos encima de la mesa, podíamos acompañar toda la comida de este espumoso, yo creo que este blanco, también es un gran vino para acompañar toda la comida. De muchísima intensidad aromática, de una boca muy llena, de sapidez, longitud. Cuando digo longitud es que hace un rato que lo hemos probado, ¿verdad? Y sigues teniendo todo el recuerdo del vino, como si lo tuvieras todavía dentro de la boca. O sea, es un vino que perdura muchísimo. Envuelve toda la boca, o sea, es muy bonito. Es un vino muy bonito. ¿Y con qué acompañamos esto? Con todo, incluso te diría que con nada. Para mí es de estos vinos que no hace falta comer con él. Tú te abres una botella de esto y lo que puedes ser... Es súper disfrutón. Tres horas hablando, compartiendo con alguien, escuchando música, charlando... Ahora que empieza a hacer algo de frío... Sí, por eso vamos remandados. Sí, sí, bueno. Bueno, este veranillo de San Miguel. Veranillo de San Miguel hasta enero. Se puede... Bueno, es un vino que yo creo que lo admite todo. Si no me equivoco, Alejandro, cuando lo tomamos en el menú, acompañaba unas lascas de bacalá que estaban espectaculares y una berenjena con una aves arnesa que nos hicieron los chicos de Pequeños Lujos que estaban de muerte. Qué manico tienen los de Pequeños Lujos. Bueno, algunas de sus tapas... Ah, se te acaba el nombre... Pequeños Lujos. Ya, pero como que no lo había dicho nunca. Me está interesantando. Ah, vale. Sí, el pasado... Oye... No llevo tres copas. El domingo vamos a disfrutar de sus tapas en el Vinestesia de Omega Gelola Flores. Claro que sí. ¿O acordáis? Esa Vinestesia en el que, oye, recordamos que es que a lo mejor muchos miquinos están ¡Ay, Vinestesia! Sí, he ido en otra ocasión. ¿Cuándo? Pues mediante ahí un grupo de música, ¿no? Acompañabais vosotros con vinos y tal. Pues ahora lo hacen diferente. Different experience. Ahora es Vinestesia, pero con baile de por medio. Exacto. En este caso va a ser con una escuela de danza, Lucía Muñoz, un homenaje a Lola Flores. Sí. Y con las tapas de Pequeños Lujos. Sí, que además son unos bocados, son una maravilla. O sea, es una... Es tan súper rico, es un meloso, es disfrutable totalmente el evento y la experiencia. Y me vais a contar algo del Black Friday, que quiero aprovechar promociones. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que es verdad que estamos cada viernes aquí y estamos hablándote de los eventos un poquito de la semana. Pero por favor, meteros en ladiligente.es, en la sección de eventos, porque están todos los del mes y hay muchos más de los que decimos porque es que no nos da la vida. Lo mejor es que te metas en www.ladiligente.es y te hagas... Metas tu correo electrónico para que te enviemos la newsletter, la mandamos una vez al mes. Una vez al mes, así que no atascamos el correo electrónico ni nada. Me ha ordenado el micrófono. Y nada, con la newsletter vas a recibir en tu mail todas las actividades que hacemos. Y además, os digo una cosa, son de estas newsletters que no te cuesta leer porque como son tan cariñosas, cuando, ¿sabes? No son estas típicas newsletters que saben, ay, ¿sabes? Como spam, que directamente la mandas de spam, sino es de la diligente. Además, con esa frase se frasifica tan así, ¿sabes? Que la hace aquí ir, ¿eh? La jefa, que todo le pone todo su cariño. Y digo, es que tengo que abrirlas, digo, sí. Hay que verla, hay que verla. Y lo guay es que en esas newsletters también tienes promos y te vamos hablando de los vinos y bodegas que tienen promoción del mes. Y en este caso, pues, las del Black Friday. Claro, vente, vente. Todo lo que queda de día, vente al Black Friday a la tienda. Ay, por favor. Ya verás, ya que descuentazos, amiga. Esto hasta en el mejor vino blanco de España tenemos descuento. No. Todos, sí, en todos nuestros productos hoy. ¿En serio? Pero en la tienda en Plano San Francisco. Sí, sí, sí. Ahí enfrente del mercado de Verónicas. Hay que venirse. También hay algún descuento en la tienda online. Pero echarle un ojito y ya está. Pero sale más a cuenta acercarse. Hombre, sí. ¿Sabes esto? Que además vas a comprar y entonces te tomas una espanadilla recalcada de la OPPI y te tomas una copa de vino y es que ya echas la tardecica. Y luego te vas con tu botella de vino. Con tu botella o botellas de vino, depende del plan que tú tengas. Exactamente, para disfrutar el fin de semana. Planazo. Alejandro, ahora ya sabes lo que va, ¿no? Claro, hombre. Venga, vamos a poner ese... Perdón, es que me has pillado... Estaba hablando... Me has pillado que no sé ni qué estaba haciendo. Te has pillado de este venido. Pues preparando la entrevista de ahora después. Me lo he cargado, no pasa nada. Pero escucha, ¿qué decías que iba? El... ¡Ping! ¡Ping! ¡Ah! ¡La gota! ¡Ping! Consejo. Uy, parece que llaman a la... Es una campanita, mira. Sí, sí. Garzón. De hecho, es una campanita. ¿Qué qué? Que de hecho es una campanita de hotel. Ah, bien. Ah, de la de... Eso dice el archivo, sí. Ah. Esta que le da... ¿Lo reconoce? Sí, sí, sí. Es la campanita del Bin Consejo de hoy. Irene Andrés. Que yo no tenía gusto, entonces no podía reconocerla. Porque si no nos conocemos de antes, no... Bueno, en fin. No sé de qué hablar. Gracias por ese saxofón. Me queda igual. El Bin Consejo de hoy. Sí, que no hay que juzgar a los vinos blancos por la tapa. Cuando vemos una botella de vino blanco, muchísimas veces, o de rosado, solemos pensar que tiene que ser del año en curso o lo más cercano. ¿Vale? Siempre a estas alturas del año, finales de noviembre, primeros de diciembre, ya todo el mundo se está volviendo loco de me tienes que sacar. No, no, yo quiero el 2022. El 2022, el 2022. Eso está todavía terminando de hacerse. Puede ser que alguna bodega haya sacado ya algún vino del 2022, pero la realidad es que hay vinos que están hechos para guardarse. Entonces están hechos tanto en los blancos como en los tintos. En los tintos estamos mucho más acostumbrados para que pasen por acacia, por hormigón, por botella... Que se terminen, se terminen de envolver y de hacer bonito en boca. Y cuando los tenemos en la tienda y los tenemos con esas añadas es precisamente porque es cuando están en su momento precioso para poder disfrutarlo y beberlo. Entonces no tenemos que tener prejuicios y el consejo de hoy es que los vinos blancos se pueden guardar y pueden evolucionar y los podemos ver en un estado de madurez en los que están preciosos. Que podemos darles la oportunidad a probar a vinos blancos con más años y no pensemos que exclusivamente tienen que ser del año en curso. De hecho, especialmente nosotros trabajamos con bodegas que normalmente esperan tiempo y no les importa pararse un poquito a lo que es la demanda del mercado porque necesitan que el vino esté en perfectas condiciones para sacarlo. Y generalmente nosotros no tenemos ninguna botella de vino blanco del 2022 en curso o a lo mejor tenemos una referencia... Igual ahora a finales de diciembre nos entra alguna cosa. Sí, alguna cosita, pero si no sería, o sea, si en noviembre o octubre, si en octubre estuviéramos ya trabajando con 2022 serían vinos muy arrebatados. Han salido de la vendimia, lo han hecho rapidísimo en la fermentación en el tanque, lo han embotellado y lo han sacado. Con lo que no, a lo mejor están a estar nerviosos. Si luego los vas a conservar en casa, perfecto, porque incluso le puedes dar unos meses que sabemos que pueden mejorar. Muchas veces los bodegueros con los que trabajamos, los elaboradores con los que trabajamos, nos dicen que prefiero tener durante dos o tres meses una pequeña rotura de stock y... Alejandro. Se ha metido un audio ahí. Me estás poniendo la cuñica ya. Sí, bueno, pues ya venga. Y buenas noches y hasta mañana. No os estoy echando, ¿no? No, parece que sí. Bueno, lo que estaba diciendo, que prefieren aguantar dos o tres meses sin tener el vino en el mercado, sin sacarlo a la venta, pero para que cuando salga ya esté para disfrutar. Exacto. Entonces, que cuando hablemos de vino y, sobre todo, dejemos espacio a los lugares en los que hablamos de vino, nos fiemos de la recomendación de, en nuestro caso, profesionales o personas que nos dedicamos con cariño a trabajar productos y conocerlos y poder compartirlos. Sí, pero la gente se pone muy, a ver, bueno, entre comillas, como muy impertinente cuando quiere una cosa y, ¿sabes por qué? Quien viene por primera vez a la diligente, es verdad que sí que a lo mejor viene con esa actitud, pero yo creo que en cuanto le explicamos el por qué y prueban lo que le estamos diciendo, yo creo que se dejan totalmente acosar. Pero bueno, al final, este mensaje no es para los que solamente, para también todos los miskinos, que cuando se dispongan a pensar en beberse una botella de vino blanco, que digan, oye, que me puedo beber una botella de vino blanco del 20, si está hecha para que sea del 20, o si es del 19, nosotros tenemos 2017, 15, 11 en la tienda. Sí, pero claro, que te llama mucho la atención que un blanco, ¿no?, quizás estés de arte y tanto tiempo… Sí, que general, no, es que esto si no es un 21 o un 22 ya no lo quiero. Y que no asociemos que el vino joven blanco sí que es verdad que se tiene que consumir en un determinado periodo de tiempo, como mucho a lo mejor dos años, ¿no? Igual que el vino rosado joven o que el vino tinto joven, que están hechos para beberse joven. Exacto, pero que muchas veces hay vinos blancos que están terminados en hormigón, en tinaja, en acacia, en barrica, y eso sí que tienen una crianza suficiente como para envejecer con más longitud, con lo que no hay que castigarlo y decir, ah, no, es que me lo tengo que tomar ya porque es 2020 y ya se me caduca. No, esos vinos tienen todavía un poquito de longevidad. Pues nada, nos quedamos con ese bien consejo que nos ha dado Andrés e Irene de La Diligente y, como no, terminamos brindando con sed de buen vino. La Diligente, set de buen vino. Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, Que me salga en su punto el cuscús Y que lleve gambas la paella ¿Sabéis, mis quinos, como cada semana, que nos gusta irnos a un punto de la región de Murcia? Y esta semana, ¿qué nos toca, Alejandro? ¿Has hecho los deberes? ¿Cuáles? ¿Los de mate? ¿Los de historia? No, ninguno. ¿Los de lengua? Tampoco. ¿Los de gastronomía? ¿Qué deberes van a hacer? Sí, sí, esto, pero comer de comida, o sea que sí. Sí, ¿no? Bueno, pues la semana pasada estábamos en Cieza y esta semana, esta semana nos vamos... ¿Cómo estaba el pan? Madre mía, ¿cómo estaba el pan? ¿Qué pan? ¿Qué hemos pasado? O sea, yo lo he congelado, ¿eh? Parte del pan. Ah, yo no. ¿Qué te trajo mi entero? Yo me lo he hecho un bocata de tortilla, que flipas. ¿Qué no? Bocata de tortilla y patatas con su mayonesa. Buah. ¿Pero en qué pan? Yo el integral me lo estaba comiendo esta semana y a tostadas. No, no, yo... Yo es que pensaba... El redondo a media, me lo comía como si fuera una sandía. ¿Qué bruto que eres? ¿Sabes lo que pensaba yo? Porque yo pienso, me meto en la mente de Alejandro. Yo digo, cuando vi ese pan redondo, digo, seguro que estaba pensando en una barbacoa con su longaniza, su salchicha, su tucinico, su... ¿Eh o no? Es... Pero no mientas. Sí, sí, podría haber sido perfectamente. Pero tú te las... Me ha pillado la tortilla, pero... Te las has querido comer en secreto en tu casa y nos has querido compartir. Así que desde aquí, Juan Carlos, si nos estás escuchando, si algún día quieres pasarte por la misquina, oye, y traernos más pan, pues, oye, bienvenido. El pobre ya ha traído ya mucho. Bienvenido sea. Es verdad. No queremos abusar, no queremos abusar. Bueno, como decía, esta semana nos vamos a otro punto de la región. En este caso, nos toca Yecla. Allí nos encontramos con un chef y con una sumiller que hace muy poquito abrieron su nuevo proyecto gastronómico. Juana Zorín y Ana Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde Yecla que llegan, ¿cómo ha sido el trayecto? Muchísimas gracias por estar aquí en la misquina. Nada, ha ido bien, lo que pasa es que... Conducía yo, entonces, bien. Vale. Mientras que terminamos allí, recogemos y salimos. Claro, es que tardan un rato. Un ratico, un ratico. Bueno, ¿qué tal ha ido el viernes? Bien, muy bien. Sí, ¿no? Si no, no podemos quejar. Bueno, como digo, abrieron hace muy poquito, creo que fue por octubre, ¿no, Juan, Ana? 21 de octubre, no sé de exacto. 21 de octubre, o sea que no... Bueno, sí, sí, ya hemos hecho el mes, el mes y unos días. El mes y unos días. Pues que los teníamos que invitar y teníamos que conocer este nuevo concepto. A Juan ya lo conocemos de antes. Juan estaba antes en Barahonda y ahora ha creado, pues yo creo, uno de sus proyectos más personales, que es Estirpe, ¿no? Sí, bueno, Ana estaba conmigo también en Barahonda y al final pues hemos decidido, bueno, esto es algo que llevamos en mente muchos años, ¿no? Al final tienes ahí la mosca detrás de la oreja siempre. Y pues fue, la verdad que fue muy rápido todo porque fue, no sé, a mí se me cruzaron los cables y dijiste, Juan, vámonos para allá. Vimos un local y dijimos aquí y ya está, ha costado mucho arrancar los temas de obra, de licencias y papeles y... ¿Desde cuándo lleváis currando en este sitio nuevo? O sea, currando de decir, de prepararlo todo y tal. El local de marzo. Fuimos a ver el local la primera vez, el mismo día que Rusia invadió Ucrania. Oh. ¿Se acuerdan por eso? No, yo no. Sí, sí, sí. No me voy a olvidar. Yo no estaba puesta en eso. Pero lo importante es que ese día también se inició un proyecto muy bonito, ¿vale? Vamos a dejar un poquito el lado positivo. Porque ha pasado mucho tiempo, quiero decir, ¿no? Porque... ¿Y cómo es el momento este de decir el nombre? ¿O es lo primero que tenías hablado o hasta que no tuvisteis el local? No, es que el proyecto es algo que siempre decíamos, teníamos en mente, en un futuro abriremos algo, en un futuro tendremos algo. Pero lo veíamos en un futuro lejano. Hasta que encontrasteis el local. O sea, que teníamos ya qué menú íbamos a tener, el nombre, todo, todo. Era como en una libreta lo tenemos todo escrito de hace mucho tiempo. Pero era, pues, ya lo abriremos cuando se pueda. El proyecto lo teníamos ya muy masticado. O sea, que teníamos todo ya muy perfilado, muy definido todo. Y ya te digo, pues fue eso. Hemos ido viendo locales así de vez en cuando, pero nunca hemos llegado a dar el paso. Y ahora con este local, pues sí decidimos lanzarlo de lleno. O sea, que esto es un sueño cumplido realmente, ¿no? Es una idea que, bueno, que lleváis tiempo ya, pues eso, ahí en vuestra mente, bueno, en vuestra mente y en vuestro descrito. Porque si me decís que el menú también lo tenías más o menos planteado y tal. Pero era la idea de, sí, éramos como niños. Si tuviera un restaurante, yo pondría esto. Si tuviéramos un restaurante, cuando abramos el restaurante vamos a poner no sé cuánto y vamos a llevar no sé qué ropa. Y yo llevaría esto. Y es toda la idea, pero como niños pequeños. Que acabamos tomando notas de todo. El easy, easy. Y luego vamos, nos gusta salir de verdad cuando podemos, a comer a sitios nuevos. Y, claro, te inspiran porque a lo mejor de algo te surge otra idea totalmente opuesta. Entonces era, vamos a algún sitio. Madre mía, esto con otra cosa estaría... Siempre maquinando, siempre maquinando. Sí, sí, es algo exagerado. Pero es que hemos abierto y seguimos maquinando. Que llevamos un mes y estamos, pero vamos a poner. Pero vamos a hacer. Sí, yo en un mes ya he cambiado un montón de cosas. He cambiado cartas, he añadido menú. La base es que llevamos muchísimas ganas, mucha ilusión. Y creatividad también. Se supone que cuando te vas haciendo adulto la creatividad va bajando. Pero no es vuestro caso. No. Oye, ¿y cómo es el momento ese? Al final lleváis pues eso, X tiempo, madurando esa idea. ¿Cómo es el momento ese en el que abrís, en el que es la inauguración y decís, Juan, Ana, chacha, que esto se ha hecho realidad. ¿Cómo es ese momento que sentisteis en ese momento? Yo cuando ya estaba la obra terminada, que ya le dije al ingeniero, el viernes que viene abro y me da igual como esté todo. Y a partir de ese momento que pusimos fecha, ya fue decir, o sea, que esto viene. Y ya ha sido, pues, está allí. Es como, lo estamos preparando todo, uy, qué guay. Claro. Hoy un día me quemo, otro día llevo ilusión, otro día me quemo. Y llega el momento y haces, ostras, que es que ha pasado ya. Que ya vamos, es verdad. El tiempo de la obra, pues, han pasado muchas cosas. Claro. Al final la obra, bueno, pues sí, no, día bueno, día malo. Pero cuando pones fecha de apertura y empieza la cuenta atrás, la cosa cambia. Ya es que, de verdad, ya. Aún así, el día que, el primer día que abrimos, es verdad, como que queríamos tenerlo todo controlado, todo hecho. Con, lo que digo, muchísima ilusión, vamos, yo más ilusionada que un niño con un globo. Pero llega el momento y yo, es verdad, que nos ponemos como si estuviéramos años abiertos. Que te pones a trabajar y estás trabajando para dar lo mejor. Y entonces, a mí, ahí se me olvida todo. Ni que es el primer día ni nada. Es, estoy trabajando, que tenía también ganas de trabajar ya. Después de tanto tiempo. O sea, teníamos también definido cómo los servicios, cómo iban a ser, cómo íbamos a dar el servicio. O sea, el momento del funcionamiento, que son tres horas a lo mejor, y esas tres horas, cómo íbamos a funcionar. Queríamos haber hecho alguna prueba así con familiar y amigos, pero al final no dio tiempo. O sea... Y salió bien. Y salió bien, ¿no? ¿Cómo ha sido el balance de este primer mes que lleváis, chicos? Muy bueno. Sí. Muy bueno porque, aparte de ser una novedad en Yecla, es algo muy nuevo la acogida de la gente. Porque también creo que estaban esperando a que abriéramos algo. Porque mucha gente nos lo decían, los amigos nos decían. ¿Pero cuándo vas a abrir algo? ¿Pero cuándo...? O sea, que es algo... Era una expectativa que tenía la gente. Que no es algo vuestro, sino que también vuestros propios amigos sabían de esos sueños. Y ellos decían, oye, ¿esto cuándo se va a hacer? Sí, no, alguno nos ha ayudado a hacer... Sí, sí, muchos amigos, cuando dijimos que íbamos a abrir algo, que habíamos cogido ya un local y tal, nos pusimos todo y todos, pues claro, quieren ayudarte, quieren compartir ideas. Entonces, pues... O sea, que se volcaron todos. Sí, una maravilla. Oye, ¿cuál es el concepto que habéis creado aquí? ¿Cuál es la oferta gastronómica? ¿Qué vamos a encontrar? La oferta yo siempre he querido que sea algo, un estilo bistrot, con producto y elaboración. Y al final hemos acabado dando una oferta que hay mucha fusión, o sea, hay mucha influencia oriental. ¡Anda! Esto no me lo esperaba yo. No. Sí, pues yo de Juan sí, porque el grado no se va siempre para eso. Sí, pero la verdad es que yo tiro mucho por lo oriental. Entonces, la carta sí que es verdad que no tenía a lo mejor definido el estilo que iba a ser, pero los 15 días que estuve yo a puerta cerrada, haciendo pruebas de platos, haciendo elaboraciones, haciendo cosas, pues al final hemos tirado por un poco de fusión ahí oriental, pero siempre con la base tradicional, de cocina tradicional. Vamos a hacer chicos, que esto les encanta a los mixtinos, como una especie de menú para todos aquellos que quieran ir este fin de semana a Estirpe. Por cierto, antes de hacer el menú, ¿por qué Estirpe? Es que Estirpe fue porque un abogado de la región de Murcia, todos los años se juntan un grupo de abogados de la región de Murcia y fueron a comer a un sitio donde estaba yo trabajando antes. Bueno, comieron muy bien y luego mandaron un escrito agradeciendo que habían pasado un buen rato, que habían comido muy bien y tal. Y se refirieron a mí como ese cocinero de Rancia Estirpe, por el apellido Azorín. Entonces, el restaurante iba a ser Rancia Estirpe, pero no nos han dejado poner... No, claro. Hombre, ya. A ver, a ver. Esto lo voy a contar. Es que Rancia Estirpe, en Yecla, nos va a decir, nos vamos a Rancia Estirpe. No, nos vamos acá a la Rancia. ¿Quién va a ser la Rancia? Claro, al final se iba a quedar con el Rancio. Claro, pues no. Digo, no, me niego. Nada de Rancia. Que aquí está la cosa pública, nada de Rancias, hombre. Digo, me niego absolutamente. No, pero el nombre Estirpe solo. Es un... Allí, por lo menos, algo que no se oye todos los días. Es un nombre con fuerza. Tiene mucha personalidad, fuerza. Estoy de acuerdo. Pero es que, detrás de eso, en realidad guarda humildad, porque se refiere a un linaje. Al origen. Claro, y nosotros nos referimos a Kela Zorín. Yo llevo también apellido muy de Yecla. Entonces, es como que nosotros somos de aquí, somos de Yecla, de la región de Murcia. Y todo se resume en ese nombre. Hombre, ¿qué producto, chicos, de la región de Murcia no puede faltar en vuestra cocina? Sé que a lo mejor nos podéis quedar con uno, pero que digáis, mira, es que este, lo siento mucho, pero es que lo tengo que utilizar, si os sé. Yo, personalmente, bueno, y nosotros, o sea, porque en mi casa también somos muy de verdura. Y, en general, mucha verdura. Lo que sí, especialmente me gusta, o a lo mejor, alcachofas. Alcachofa iba a decir yo. También. Tengo un plato con alcachofas. Estamos usando langostino del Mar Menor. Estamos usando... Cordero. Estamos usando cordero segureño. Pero, al final, todo lo que podemos usar, de lo que tenemos alrededor, porque al final está para eso, para usarlo, no para que se lo lleven... Eso es, eso es, para utilizar los productos autóctonos. Claro, lo que hablábamos, que nosotros también llevamos una base en cocina muy tradicional. Porque en nuestras casas eran una olla, un guiso, todos los días. Entonces, esa base de un buen guiso, la llevamos como muy grabada. Y, aparte, es verdad que en casa nosotros es verdura. O sea, que al final también lo aplicáis en el restaurante. Entonces, claro, estamos en la región de Murcia. Si tenemos... ¿Cómo no la vamos a incorporar? Exactamente, digo, si es que lo tenemos aquí. Sí, tengo, además, el proveedor de verduras es de un mercado, del mercado central de Yecla. O sea, que viene todos los lunes a Murcia a comprar la verdura en Alonja. Que me hace el pedido conforme yo quiero. Si no lo tiene, me lo busca. O sea, que las verduras le damos bastante importancia. Vamos a hacer ese menú, que me he quedado yo antes ahí a medio y no os he dejado que lo hicieras. Vamos a hacer ese menú con esos entrantes, esos principales. Vamos a hacer ese menú y ese postre. A ver, ¿por qué empezaríamos en estirpe? Mira. Hemos hecho dos conceptos en estirpe. Venga, va. Eso te iba a decir, me ha llamado Juan, o sea, me estaba mirando Juan y me estaba diciendo pero espérate que yo te quiero explicar otra cosa más, ¿sabes? Es que una idea es lo... Porque tenemos el menú degustación. Tenemos el menú degustación pero informal, o sea, es muy informal. Y luego ya tenemos uno que es más realista, que de lunes a viernes tenemos un menú ejecutivo, que a lo mejor nos vamos a algo más tradicional, pero que tampoco te lo va a preparar así en tan cual en tu casa. Vale. Pero vamos al... Yo quiero el otro. Claro. Un menú degustación pero más informal, más loco. Venga, vamos con ese menú loco. ¿Por qué empezamos, Juan? Tenemos uno que es compartir. Compartir es vivir, se llama de hecho. Oye, pues sí. ¿Qué...? ¿Por qué lo miras, Ana? Se han mirado y han dicho, pues no sé, Juan, si quiero que lo diga. No, no, sí, sí, porque tiene gracia que ese menú... En un principio empezamos con carta, pero es verdad que luego es más fácil un menú porque la gente llegaba y decía, es que no sé qué pedirle. Claro. Entonces la carta era muy personalizada. Tenía ena y había una parte de compartir es vivir, que eran platos al centro al compartir y luego llegaba a mi sección. O no, compartas, platos principales. Y nos quedamos con un menú de compartir es vivir y yo dije, vale. El menú de compartir es vivir es todo al centro, son 10 platos creo y es todo al centro. Y luego tenemos otro que es estirpe con las manos, que es todo individual, es todo lo contrario. Pero se juega un poco también a probar a una degustación, pero digamos como tapeando, comer con las manos. Oye, vamos a hablar de ese comer con las manos, ¿qué podemos encontrar ahí? En ese menú tenemos... Unas croquetas de cordero. Tenemos una croqueta de cordero con leche de cabra y romero. Tenemos un sándwich de conejo con tomillo ahumado. Tenemos un tartar de atún. ¿Qué sé, un éxito? Sobre un pan de croissant. Ajá, ojo es. Me gusta, me gusta. Ese está bueno. Ese está bueno. Ese me ha gustado, eso solo voy a probar. Tenemos también un sam de corvina, una hoja de siso con corvina fresca. Tenemos... ¿Qué más? Ahora no me sardí. La sardina que la hago en semisalazón con parmesano y lima. ¿Y el último plato que es de...? Presa. Tenemos un lomo de orza. Que se me ha olvidado. Lomo de orza que se hacía antiguamente en las orzas de barro con el adobo. Pues hacemos un adobo, pero en vez de lomo utilizamos presa. Presa de cerdo ibérico la hacemos en el adobo, igual que se hacía antes. Lo hacemos al vacío, lo cocinamos a baja temperatura. Y lo servimos la presa, pues como unas tiras así, con una emulsión del adobo, como para cogerlo y comerlo con las manos. Y de postre ahí tenemos un... Que también se come con las manos. De postre tenemos... Es como un menú degustación, pero como digo yo, es más informal. Que va a probar millones de cosas y sabores, pero sabes que mientras que estás hablando con los amigos, te estás tomando tu vino, tu cerveza, lo que quieras, estás comiendo. Y es un momento de estar en un ambiente súper chulo, relajado, pero estás tapeando. Sí, son todo tapas... Pues a ver, no son muy pequeñas, pero bueno, son pequeñitas con... Para ir probando de todo. Empezamos con verduras, seguimos con pescados, carnes y luego el postre. Y de postre que no he dicho es chocolate puro y pistacho. Que es una sable de chocolate puro, como una galleta de chocolate puro. Con una crema de pistacho, una ganache de chocolate puro y pistacho rallado por encima. Ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Oye, ¿y de este menú qué decís para compartir? ¿Algún plato? Para que los miskinos también se hagan una idea. El ceviche de berberechos. Que tengo un amigo que nos dijo que le haría un monumento a ese plato y me da muchísima gracia. Si eso lo dijo tu amigo, hay que ir a probarlo. O sea, ese ceviche de berberecho tenemos que ir a probarlo. Fue buenísimo. Bueno, ya sabéis que aquí miskinos, además de conocer los restaurantes, nos gusta conocer a las personas que hay detrás. En este caso, pues a Juana Zorín y a Ana Sánchez. Oye, ¿vosotros siempre habéis querido dedicaros a la hostelería, Juan? ¿Tú ibas para cocinero siempre? Yo soy informático. Ah, tú eres informático, vale. Y yo soy pedagoga. Ah, bueno, pues ya está. Informático, pedagoga, no pasa nada. Y ahí aquí estáis, en la hostelería. Sí, yo, vamos, yo empecé... Si nos conocimos así. Si nos conocimos trabajando, o sea, que... No nos conocemos de otra manera. Pero, ¿cómo llegas tú, Juan, a la cocina o cómo llega la cocina a ti? Yo hice un FP de informática y terminé el FP de informática y me fui a Inglaterra para aprender inglés. Mi hermana está viviendo muchos años allí. Bueno, me fui a Inglaterra allí con ella a vivir y aprender inglés. Y encontré trabajo en un restaurante. Empecé allí, estuve fregando platos un montón de meses y al final le dije allí al manager, o me cambia de aquí o me voy. Y me cambiaron. Me pusieron a hacer ensaladas y postres y fui un poco metiéndome ahí en ensaladas y postres. Luego estuve también... Me volví a Yecla al año y empecé a trabajar en Los Chispos, en Yecla. Sí. Allí he estado cinco... Seis años. Seis años. Cinco años largos. Y ya fue cuando necesitaba más. O sea, tú dijiste, esto sí que es para mí. ¿Nada de informática ni de conocimiento de ordenadores? Al final la informática se quedó atrás. Eso ya, afuera. ¿Y tú, Ana? ¿Cómo llegas al mundo de la hostelería? ¿Siempre has querido dedicarte a esto? Bueno, claro, tú. Yo de sorpresa. Claro, yo de sorpresa totalmente. A ver, yo estaba estudiando pedagogía aquí en Murcia. Pero, claro, un estudiante al final se tiene que buscar algún trabajo. Y yo empecé allí en Los Chispos también. De fin de semana, de evento y pues te sacabas tu dinero. Y como soy muy autodidacta, esto que va pasando tiempo y vas conociendo cosas nuevas, no sé, formas de servir, productos. Y es como curiosidad. Y es verdad que es un trabajo que es duro, que sé las cosas que te pierdes, pero que trabajo a gusto. Y es verdad que trabajo súper bien. Y terminé la carrera. O sea, terminaste, llegaste a terminar la carrera. Sí, 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 tuve dos hijas. Ah, vale, terminó la carrera. Todo, yo lo he hecho todo. Y aún así seguí formándome en el centro de cualificación turística de aquí. Y aparte también, yo lo digo que donde más también he aprendido es en Almanza, en Maralba. Que Cristin me enseñó, pues, a ver estar en la sala, servir... Porque tú ahora mismo, Ana, en Estirpe estás en sala, ¿no? Sí. ¿Pero metes también las manos en la masa con Juan o...? ¿Cuando me deja? No, no, no. Esta mañana es que se ha enfadado conmigo. Juan dice que no, que no. Que mejor tú a sala. Tú a sala, cariño. Yo a cocina. Es que soy muy generosa con el producto. De lo que no pasa en hambre. Yo, croquetonea, sí. Bueno, y al final te dedicaste a esto de la hostelería. No, me he ido formando más. Es verdad que estuve estudiando sumillería, pero me encanta lo de cursos de catas de aceite, de casta, de queso, de vinos. Es que al final yo creo que en este mundo siempre estás aprendiendo constantemente. Sí, no, no deja de aprender nunca. Y yo lo digo que estaría encantada si me muero y hasta morirme sigo aprendiendo cosas nuevas. Porque es que no puedes dejar de aprender. Y de aprender de gente. Que yo qué sé, que cada uno tiene algo que compartir. Yo ahora mismo estamos trabajando y estoy súper a gusto. Y viernes a dos por la noche lo digo. Estoy muy contenta de lo que hemos conseguido en un mes. Que llega la gente, está cenando, está comiendo con su pareja, con amigos. Y están en sus mesas hablando, un buen rollo. Vamos, una buena energía bestial. Y todos comiendo, bebiendo y en su conversación. Para vosotros eso es súper satisfactorio. Claro, yo estoy trabajando súper bien. Ahí teníamos miedo nosotros un poco al murmullo. Porque es un local muy pequeño, tenemos seis mesas y teníamos miedo a... Que tuvieras que levantar la voz por encima de otro. Al final cuando hay mucha gente, el murmullo que se lía. Y la verdad que los decoradores que son Art Deco de Villena han conseguido con el diseño que entres y... Es muy relajante porque es un color neutro y lo que hace es que te calma, estás en tu mesa, estás disfrutando con una buena conversación, con comida y con la compañía. Y no necesitas nada más. Si es que eso, no necesitas nada más. Entonces, yo veo a la gente que está así y es que es... Mira, me encanta. También es una paz para vosotros, ¿no? No, no, pero me encanta, es que me encanta ver eso. El diseño que nos han hecho transmite tranquilidad. O sea, la gente entra y te quedas ahí... Y te quedas ahí comiendo, bebiendo y disfrutando de la tarde o de esa cena o de esa comida en estirpe. Bueno, ¿referentes que tengáis dentro de la gastronomía, Juan, Ana? Bueno, Juan, yo sé quién va a decir. A ver, ¿quién? Juan, pues dilo tú. Venga. A ver, yo... Rodrigo de la calle, sí. Yo soy fan de Rodrigo de la calle. Te tengo que decir que dentro de una semana lo tenemos que lo entrevistamos aquí en la misquina. Ah, sí. Ya puedes estar ahí apuntándote... Mandármelo, mandármelo para allá. El día. Yo lo conocía a él en un menú que... Cuando yo estaba en Maralba hicimos un menú conjunto en otro restaurante que hicieron. Y yo ahí me quedé... O sea, dije, ¿cómo haces esto? Te quiero, mi vida. Sí. No, no, no. Y de hecho hemos ido luego al invernadero y... Y desde que fuimos... Voy a mandar un currículum. Voy a mandar un currículum. Quiero que me cojan, Rodrigo. Y yo diciendo... Llamamiento, Rodrigo. Ahora ya no porque ha visto estirpe, pero ya te podías venir aquí algún día a probarlo. No importa. Oye, Yana, tú... De referentes que digas tú, joder... Este para mí es una... Una gran referente o un gran referente. Mira, yo... Pues tengo a los hermanos Roca. Pero como máximo, pero porque vi fotos de la bodega, de cómo se administran la bodega. Y tú ya ahí te enamoraste. Y yo diciendo... Buah, pero es que llevan hasta una table para buscar un vino de la pedazo de bodega que tienen. Pero no sé, es que yo soy de ahí... Veo a alguien nuevo en un restaurante, el sumillero, que te explica con qué le gusta. Explicarte con pasión el producto que te está vendiendo. Y ahí me ha ganado ya. Y ahí me ha ganado ya. Y ahí me ha ganado. Bueno, chicos, vamos a terminar con la cuestión final de esta sección. Y es... ¿Con qué soy miquinos? Pero vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Ahora que están dos. Vamos a preguntarle a Ana. ¿Vale? Que nos diga con qué miquino Juan. ¿Qué no le gusta, Ana? ¿Qué no le gusta? A ver si hay algo que no le guste. Que le hable flojo. Me estaba mirando y digo lo que más le pone nervioso. Porque le estoy hablando para no hacer ruido. Y dice... ¡No te he oído nada! Y se queda así. Es que la copia está muy insonorizada. Y de comer que no le gusta, Ana. Todo lo contrario a mí. Yo soy muy de calditos y este dice... A mí no me hagan ningún caldo. Vale. Vale, nada de caldos. Juan, ¿con qué miquina, Ana? Pues... ¿O le gusta todo? Me gusta todo, pero no puedo comer de todo. Es que... Ah, intolerancia. Le han restringido bastante la alimentación ahora. Y... Te puedo decir con qué sufre no comiendo. A ver, venga, va. Con tomate, por ejemplo. Le han prohibido el tomate. Con pan y tomate. Vale, vale. Bueno, pero tú, Juan... O sea, ¿solo con los caldos eres miquino? ¿O hay algo que digas tú? Mira, es que esto... Las sardinas. Lo siento mucho, pero... Las sardinas. Las sardinas. Y la celga es algo que no soporto. Es que yo luego digo... No, hacemos una sardina a la brasa. Eso está buenísimo. Y Juan, pues te las comes tú. Sí. No, a mí no me... Dice... Yo no quiero de eso. Y es... Bueno, pues nada, me las comeré yo. Toco a más. Bueno, chicos. Ya sabemos que a Juan Azorí no lo podemos imitar ni a sardinas ni a celgas. Y a Ana, pues a tomate tampoco, ¿sabes? Ya está. A lo demás le podéis invitar a lo que queráis. Pues Juan Azorín y Ana Sánchez, enhorabuena por este proyecto. Muchísima suerte, de verdad. Gracias. Vaya genial y ya sabéis, miquinos todos, a Yecla, a visitar Estirpe. Vive la primera Feria del Vino y del Enoturismo de la denominación de origen Jumilla. Del 25 al 27 de noviembre, en Jumilla, tendrá lugar un encuentro en torno al vino y su cultura. Con catas, conciertos, actividades infantiles, gastronomía y más de 20 stands de bodegas de nuestra denominación. Te esperamos. Feria del Vino y del Enoturismo en Jumilla, del 25 al 27 de noviembre. Los perfiles más apetitosos de Instagram en nuestra mesa. Llega a la misquina la sección más foodie. Esta semana, de la mano de foodie viajeros. Antes de que acabe noviembre, queríamos estrenar sección misquinos. Quedaros con esta cabecera, porque una vez al mes, vamos a abrir esta sección a los más foodies de la región de Murcia. ¿A qué vamos a dedicar estos minutos? Te preguntarás, Alejandro. Me has dicho, pero ¿cómo que sección foodie? ¿Cómo que sección foodie? Pues sí, vamos a echar un ojillo a esos perfiles. Bueno, un ojillo o un hojazo. A esos perfiles tan apetitosos que encontramos en Instagram, la red por excelencia de la comida. Perfiles que tienen detrás a unos buenos comilones como nosotros, Alejandro. ¿Cómo no los iba a traer? ¿Cómo no los iba a traer? Ya me gusta esta sección. ¿Ves? Venga, venga. Es que desconfías de mí cuando te digo sección nueva. Pero luego te gusta. Sí, me da miedo porque no sé qué le va a salir de esa cabecita, pero ¿a qué os ha acertado? Pues sí, vamos a conocer, como decía, a esa gente que está detrás de esos perfiles tan apetitosos que encontramos por Instagram y además gente de la región de Murcia. El furor, mis quinos, por lo gastro, se va a hacer latente aún más si cabe en esta sección cada mes, donde estos maravillosos foodies nos recomendarán sus locales y rincones favoritos para comer. No hablo simplemente de locales de aquí de la región de Murcia, que vosotros ya los tenéis muy, muy, muy conocidos por... Bueno, porque cada semana los traemos aquí, ¿no? Para conocer a sus chefs, para conocer a sus cocineros, para conocer la comida y la cocina que se hace en esos locales. Pues no simplemente van a venir a recomendarnos locales de la región, sino también vamos a viajar con ellos a otras partes de España y a otras partes del mundo. ¿Y con quién arrancamos esta sección? Pues ya está aquí acompañándome, a mi izquierda, José Guerrero de Foodie Viajeros. Muy buenas, José. Es un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Bueno, José, como decía, es de Foodie Viajeros. Seguro que ya lo estáis buscando por redes sociales, en este caso por Instagram. Me hace mucha ilusión, José, que estés hoy aquí con nosotros y además me hace más ilusión todavía porque me ha traído regalo. O sea, me ha traído regalo, me ha dicho. Claro, pues es que es la primera vez que vengo, tengo que venir con regalo. Oye, nos ha traído vino de la tierra, de nariz. José, ¿por qué nos ha traído este vino? Porque te has decantado por él. Bueno, yo creo que ahora mismo puede ser el máximo exponente de lo que es la expresión de la uva monastrel, que tanto la tenemos presente aquí en Murcia, en nuestra parte de Jumilla, Yecla, también en Bullas. Y bueno, un pequeño detalle por la invitación. Oye, pues muchas gracias. Este de nariz de Pedro Martínez que estamos deseando catar y probar. Bueno, vamos a arrancar con esta sección, como os decía, en la que cada mes vamos a conocer locales, restaurantes nuevos. Hoy, José, ¿con qué nos vas a abrir el apetito? Porque creo que nos llevas de viaje. Hace unos días, hace unos días le dije a José, José, ¿con qué arrancamos en esta sección? Pues me dice, pues Estefanía, yo es que hace poquito estuve en Madrid, Alicante, me lo conozco como la palma de mi mano. ¿Con qué quieres que empecemos? También estuve 10 días en París. Digo, pues José, ya me lo has dicho todo, vamos a empezar con París. José, ¿en París qué estuvisteis? ¿Cuándo estuvisteis? Muy bien, pues mira, estuvimos este verano a mitad del mes de agosto y nos fuimos los cuatro componentes que formamos el blog, el perfil de Fudiviajeros, que son mi hermana, mi mujer y mi cuñado Víctor. Así que nada, para allá nos fuimos, nos alquilamos un pisito en el centro de París e hicimos vida de barrio, como aquel que dice. Como aquel que dice. Para conocer los recovecos y los locales más gastros y más foodies de allí, de la ciudad. Así que fantástico. Oye, claro, es que estáis diciendo, muy bien Estefanía, está bien que te metas ya, que vayas al meollo de la cuestión, que viajemos a París, pero claro, es que precisamente José nos ha dicho, somos cuatro en Fudiviajeros. Vamos a preguntarle primero, ¿cómo nace esto de Fudiviajeros con esta música tan bonita parísina de fondo? Bueno, yo creo que la idea, bueno, nació en 2016, a mitad de año, yo creo que fue en verano. Bueno, pues bueno, con la idea esta y el furor de la corriente foodie y también el bunque gastronómico que desde hace unos años atrás venimos arrastrando y demás, pues oye, sentándonos en una de esas comidas y demás, dijimos, oye, ¿por qué no creamos un perfil y vamos nutriendo de contenido? ¿Esto en los cuatro fue? Los cuatro, los cuatro, los cuatro, sí. Y vamos nutriendo de contenido, hay un perfil en redes sociales y demás para compartir nuestra experiencia. Y oye, por lo que sirva, pues fantástico. Y encima de todo nos divertimos porque es nuestro hobby y oye, pues mira qué comunidad tan bonita hemos reunido casi ocho años después. ¿Una comunidad de cuántos seguidores? Seis, siete años. Pues ya cerca de 21.000, 20.000, casi 700. Es una pasada, es una pasada, ¿eh? Toda esa gente que sigue a Fudiviajeros, lo podéis buscar en Instagram para informarse, ¿no? Porque confían en vosotros y dicen, oye, mira, es que nos vamos a meter en este perfil porque nos apetece comer en un bar, en un restaurante de Murcia o de fuera de ellos y confío en vuestra opinión. Me decías, José, también hace unos días por teléfono que una de las cosas que os diferencian a vosotros es que no engañáis, que vamos, que vais ahí con el ticket puesto en redes sociales con esa foto y que eso también, pues lo agradecen, ¿no? Totalmente. Yo creo que haciéndonos a mi profesión y además esos requisitos sine qua non de toda experiencia que vivimos, o toda comida, o toda cena, o todo desayuno, publicamos el ticket principalmente porque detectamos desde hace unos años de que la gente se siente muy identificada viendo el ticket, viendo el ticket de una comida, viendo el ticket de una cena, de decir, oye, pues mira, vale esto la bebida, vale esto tal, puedo organizarme un ticket de 30, 40, 50, 100 euros por persona y yo creo que no hay mejor reflejo, por lo menos en lo que detectamos en redes sociales y lo que nos pide la gente, es eso, que se siente muy identificada con la factura y con el ticket de cada comida que pagamos. Y sobre todo, y más importante, permíteme que te diga, al final yo creo que para nosotros a la hora de plasmar esa crónica, esa crónica es la manera más objetiva de plasmar ahí en redes sociales, en esas pequeñas publicaciones, pues nuestra opinión más sincera. Es decir, pues lejos de cualquier colaboración o invitación que nos han podido ofrecer y demás, yo creo que no hay mejor crónica en cuanto a objetividad e imparcialidad de pagar tu cuenta para verdaderamente valorar lo que hemos disfrutado en este caso. ¿Alguno de los cuatro viene de la hostelería? Ninguno, Estefanía. Tenemos nuestras profesiones independientes, totalmente independientes al mundo de la restauración y esto es mero hobby, mero hobby. Oye, ¿y cómo fue el comienzo de esas redes sociales, de ese blog también? ¿Cómo fue el comienzo y cómo ha ido evolucionando? ¿Qué os habéis encontrado en redes sociales? Hay muchos haters, José. Pues mira, he de decir, y no es por ser ventajista, que no tenemos muchos haters en nuestra pequeña comunidad y humilde comunidad, pero bueno, siempre hay alguno que arma algún incendio. Y eso también es bonito, porque siempre y cuando... Sea respetuoso. Eso principal, eso principalmente, que sea respetuoso, pero que por lo menos generen un hilo de conversación con fundamento y con razonamiento. Que nosotros, vaya por delante, nuestra opinión no está por encima ni de nada ni de nadie. Y menos tratándose de negocios de hostelería, que hay muchísimas familias detrás y comen muchísimas bocas detrás de todo esto. Esto es solamente opiniones desde el punto de vista, como yo digo siempre, disfrutón, ¿vale? Y con el bagaje de visitar el otro día, ese número del año pasado, y en torno a unos 100-120 restaurantes anuales de estos 3-4 años atrás, ¿vale? Que bueno, yo lo tengo ahí apuntado todo en notas de texto y voy haciendo mis pequeños apuntes y demás. Y es fruto de eso. Son opiniones desde el punto de vista de disfrutón para que le sirva a la gente para orientarse al ir a un restaurante y decir, oye, pues mira, si yo tengo pensado gastar con mi pareja 100 euros en cenar, pues oye, pues que sepa que voy a un sitio donde no pueda salir por más o... En fin, que desde el punto de vista orientativo que la gente sepa esas pequeñas cosas también a la hora de analizar cartas, porque sí que es verdad que nos hemos encontrado en algunos restaurantes que a lo mejor tú abres una carta súper extensa que es muy fácil perderte y a la hora de elegir, pues puede ser que elabores una comanda que digas tú, oye, pues es que no he disfrutado, o me equivoco al pedir, o tenía que haber pedido esto, o tenía que haber pedido lo otro. Al final, pues bueno... Pues ahí quedan nuestras recomendaciones, ¿no? Pues esas visitas, exactamente. Y hay mucha gente que efectivamente nos ha dicho, oye, ¿qué es lo que has pedido en tal sitio? ¿Me puedes pasar la cuenta? Pues digo, pues mira, aquí tienes la cuenta. Aquí la tienes. Esta es una cuenta para cuatro personas o para dos personas, cuando yo he ido con mi mujer o cuando mi hermana ha ido con mi cuñado y demás. Una cuenta para dos personas para que te sirva de base. Y tú y a partir de ahí, pues la hora es tu comanda. Oye, pero bien, porque eso al final también ha hecho que cada vez os siga más gente, que cada vez le interese más gente, ¿no? Es decir, volvemos a lo mismo que hemos dicho ya, ¿no? El plasmar ahí un ticket que la gente diga, ostras, pues es que si ellos han pedido esto, pues serán los platos que mejor están, ¿no? Los más representativos, los que nosotros no seducen más de la carta, etcétera, etcétera. De hecho, al principio de cada crónica en la cuenta final, ponemos cuenta para cuatro o cuenta para seis o alguna celebración que hemos tenido familiar o con amigos y demás. Oye, cuenta para ocho personas, ¿vale? Incluso especificamos de decir, oye, pues mira, aquí hemos ido más y le hemos dado un poquillo más de caña al vino y por eso se dispara la cuenta. O sea, que la gente tenga presente que a lo mejor si hemos salido a un ticket medio de 60, 70 euros, que no es todo comida, que hemos disfrutado con el vino encima de la mesa. Pero bueno, que la gente sepa y se identifique sobre todo a la hora de acudir a un restaurante y demás. Carlos, súbeme esta música parisina porque ahora sí volvemos a París. Casi, casi que está acabando ya la canción y nosotros hemos empezado a viajar por París. José, ¿cómo fue esas vivencias de esos 10 días? Pues mira, yo creo que el viaje empezó a primero de año, empezó a primero de año porque nosotros siempre decimos una cosa a los cuatro cuando nos reunimos. Oye, el viaje empieza cuando uno empieza a reservar sitio. Eso. Y empezamos a reservar sitios con un montón de tiempo de antelación. De hecho, te digo más. Empezamos a reservar los restaurantes antes que el hotel y los vuelos. O sea que planificamos. Lo importante es lo importante, José. Lo importante es lo importante. Primero hay que comer. Exactamente. Sentirse saciado y luego ya, si solicitamos lo demás. Si tenemos que recortar un poco de presupuesto en alojamiento y demás, pues lo hacemos. Pero el disfrute viene no en dormir, sino en la mesa. Así que empezamos a reservar el viaje, a estructurar el viaje. Sí que es verdad que París es una de las ciudades más importantes del mundo y más extensas del mundo y sí que lo organizamos por zonas. Principalmente porque fuimos con las niñas, que tenemos dos niñas pequeñas de un año y tres años y bueno, pues también en función de ellos también teníamos que saber dónde meternos. Estudiamos los restaurantes, estudiamos cartas, etcétera, etcétera, porque bueno, yendo con carros tampoco la logística es muy... O sea que empezamos a primero de año a organizarlo todo. Sí que es verdad, que como te he dicho antes lo organizamos por zonas y aparte de... Bueno, hicimos también alguna cena o alguna comida también en el piso donde nos alojamos, que elegimos la zona ópera, primero por ser la más cómoda a nivel centro, ¿vale? Porque bueno, también en París tienes que seleccionar la zona donde te hospedas para luego moverte para un lado y para otro. Y también que nos ha llamado mucho la atención de esta visita en París, a pesar de que, por lo menos particularmente a mí, yo es la tercera vez que visito París, pero sí que esta vez a nivel turismo algunas zonas las hemos notado pues un poquillo conflictivas, conflictivas a pesar de estar en el centro. Entonces, pues bueno, como te he dicho antes, a nivel zona seleccionamos pues no solamente los restaurantes de los 10 días para comer y cenar, algunas veces, como te he dicho, cerramos en el piso, pero sí que llevábamos un plan B e incluso un plan C porque hay restaurantes que estaban en vacaciones y no pudimos detectarlo ni por redes sociales ni tampoco por Google Maps que al final es lo que se... donde tira. Entonces siempre que tenías que llevar un plan B porque claro, tú te desplazabas bien en metro, bien en Uber, bien en taxi o donde sea y te lo encuentras cerrado como nos pasó y ahora te lo contaré en un sitio y automáticamente tienes que resetear pero no resetear de decir que estás en la zona Montmartre y te quiere ir para la zona de Torre Eiffel que está a tomar por saco como dicen en la huerta. Entonces, pues bueno, sí teníamos que llevar un plan B y un plan C incluso para meternos en cualquier sitio. Eso sí, evitando siempre sitios turísticos, ¿vale? Sitios turísticos muy importantes y no morir en el intento de ser sablados económicamente hablando teniendo en cuenta... Esto ya... Esto ha dicho no morir sablados y ya la gente está con las orejicas para arriba diciendo venga José vamos a lo que vamos que yo te estoy escuchando atentamente. Sí, muy bien, muy bien. Pues mira, hay dos sitios concretamente que son fabulosos para disfrutar tanto del vino como de la comida. Ambos están en la zona Montmartre, en la zona de Montmartre. Uno se llama Le Bon George que es lo que aquí en España podríamos denominar como el típico wine bar, donde el vino puede ser gran protagonista. De hecho, no tienen una carta de vinos, tienen una enciclopedia de vinos con más de 2.000 referencias. Ahí es nada. Aún así, para el que no le guste el vino, la comida es fantástica porque tiene una pizarra que es la carta que cambia casi a diario con productos de temporada y con platos fácilmente reconocibles como puede ser el que tenga ligera idea de la cocina francesa y demás, aunque bueno, ya como todo está tan estanalizado y exactamente y puedes disfrutar tanto del paté en crouté, los míticos huevos rellenos que allí se llaman huevos mimosa. Uy, mimosa, huevos mimosones. Trabaja muy bien el pato también, el atún rojo incluso igual, en fin, se disfruta muchísimo y luego tienen un mousse, una mousse de chocolate que es excepcional. ¡Ay, qué ojicos se le ha puesto a pose! ¡Excepcional! ¡Ay, qué ojicos! Esa mousse te gustó, ¿eh, José? Fíjate si nos gustó no solamente la mousse de chocolate sino la comida así, la cena, mejor dicho, que reservamos para otra noche. Pero esa segunda noche, bueno, llevo aparejado una sorpresa de que resulta que hay una tromba de agua en París que hay una tromba de agua en París y se inundó la cocina de Le Bongeors del sitio. ¡No! Llegamos allí y efectivamente el chico, el maître, nos dijo mira, ha pasado esto. Pero no os preocupéis que ya os tengo una reserva hecha y os tengo una reserva hecha en la calle de detrás en un restaurante que es fantástico que se llama Au Petit Riche. Au Petit Riche para, que me imagino que la gente no lo sabrá, es uno de los 10 restaurantes más antiguos de la ciudad de París. Es de corte clasista, elegante, con un servicio señorial y la comida también es fabulosa. 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 Así que la comida fue tan buena o más como el Le Bongeors. Así que esa fue la sorpresa que nos deparó ese último día o cena de despedida que era la cena de despedida. Oye, la tromba de agua salió bien. ¿No? Salió bien. Sí, 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 sí. Y luego también hay un sitio muy interesante, de hecho hay dos locales en París, porque la gente cuando va a París dice, oye, yo quiero tomarme un queso y quiero tomarme unos embutidos con un vino blanco a gusto en una terraza de esas tamboritas que hay en París y disfrutar con mi pareja, con mis amigos, con la familia y demás. Pues bueno, hay un sitio comodín, como digo yo, que está muy bien, que está muy bien en el sentido de que es una quesería, es una fábrica de quesos convertida en un restaurante y a la vez tiene charcutería con embutidos franceses y demás. Aparte que tiene una terraza preciosa, también está en la zona Montmartre, ¿vale? Y se llama Montbleu. Es fantástico, lo tenemos, de hecho, en Instagram hemos hecho una guía, en el apartado de guías, donde, que ponemos dónde comer en París y ahí está especificado de más. Con un ticket medio de unos 35 o 40 euros. Oye, bien. para ser París. Para ser París. Ya te he dicho, Estefanía, que no voy a traer tickets para morir en el intentos hablado. Pero que también lo hay, que también lo hay. Lo que no te he dicho antes es que en los dos restaurantes anteriores, tanto en Le Bon Jor como en Opetit Rich, el ticket medio anda por unos 50 o 60 euros, con vino incluido. O sea que está fantástico y aparte, pues bueno, puedes estar en uno de los mejores restaurantes de París. Al final. Como te digo, este Monbleu es un sitio fantástico en el sentido de que, pues bueno, pues disfruta muchísimo. Tiene una terraza preciosa y aparte está en un cruce de calles que son todos restaurantes y son todos terrazas a cual más bonita. Y nosotros hicimos lo siguiente. Fuimos a las 7 de la tarde para irse a cena prontito. Nos tomamos unos quesos, nos tomamos unos vinos. Toda la carta está está elaborada a base de quesos, obviamente. Y justo al lado de ese sitio, te estoy diciendo apenas 50 metros, hay una parada de metro, hay una parada de metro que en 10 minutos te lleva a Torre Eiffel para ver a las 10 de la noche el encendido de la Torre Eiffel. Bueno, pues eso fue una cena redonda. Luego yo creo que el plan, espero que tengáis papel y boli para todo aquel que nos esté escuchando y que se lo apunte el planazo porque desde luego es fantástico. Bueno, José, se nos acaba ya el tiempo, invitamos a todos aquellos misquinos que nos estén escuchando a que visiten arroba foodie viajeros y vean esta guía por París que nos ha ido contando, desgranando poquito a poco José. Muchísimas gracias José por venir a la misquina por introducirnos y viajar de tu mano a París. Oye, y por cierto, claro que me estaban diciendo los misquinos oye, que hay un nuevo invitado que ya sabes lo que le tienes que decir y preguntar. Venga, pues voy, voy, que soy muy curioso vosotros. José Guerrero ¿es misquino con algo? ¿Hay algo que no te gusta José de comer? que digas tú mira, a mí esto no me lo pongas porque es que no me lo voy a comer. ¿Cierto? Venga, te voy a dar la exclusiva Estefanía. Venga, te voy a dar la exclusiva. Tú fíjate que hay un plato aquí que en Murcia bueno, yo creo que en las casas. Con lo que vas a decir que no te invitan más de ningún lado. Venga, venga, voy, eh. No me gustan los caracoles en salsa. ¿En salsa? Sí. Y sin salsa también. En caracoles en todas las versiones. Vale. Caracoles fuera. Fuera, fuera. Lejos de eso. Con lo bien limpiaico que están en algún... Nah, no, Yo te lo cero gustosamente Estefanía. Ahí pues ya está. Venga, José no de food y viajero no lo invitamos a caracoles y ya está, ¿vale? Ahí que se queda la cosa. José, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias de verdad por venir, por este regalo de verdad. Gracias a vosotros. Te iba a decir no hacía falta pero Alejandro lo está mirando ya con unos ojicos que estoy yo que me voy a quedar yo con este... No, me lo voy a quedar yo porque ha sido mi regalo. José, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros y cualquiera que pueda, cualquiera que quiera escribirnos al privado de Instagram le contestamos en el acto y recomendarle lo que necesiten. Bueno. O sea que pueden escribir libremente. Hoy tenemos a José pero en los próximos meses irán llegando más integrantes de Foodie Viajeros que ya me lo ha prometido. José, si tienen disponibilidad vendrán aquí a contarnos sus próximas peripecias porque creo por el Puente de Diciembre se van al norte, es decir, que tienen viaje gastronómico para dar y vender. Gracias José. Gracias a ti otra vez. Vive la primera feria del vino y del enoturismo de la denominación de origen Jumilla. Del 25 al 27 de noviembre en Jumilla tendrá lugar un encuentro en torno al vino y su cultura con catas, conciertos, actividades infantiles, gastronomía y más de 20 stands de bodegas de nuestra denominación. Te esperamos. Feria del vino y del enoturismo en Jumilla del 25 al 27 de noviembre. Vaya regalazo bueno que nos han hecho con este de nariz de Pedro Martínez, con este vino de bullas. Por vino en este programa no va a ser, ¿eh? Uy, parece que has hecho un escupitazo. No, pero no, no, es un... De madre mía, vamos obraos en vino y mañana más vino todavía es que tenemos tres denominaciones de origen que son una cosa bárbara. Pero es que lo de mañana va a ser como, 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 como... Como el fiestón del vino. Mañana es el fiestón. Bebe con moderación, pero mañana es que va a ser difícil. ¿O veis, mis quinos? Mañana hay que pillarse cuneta en Jumilla. Pero, escúchame, vamos a Jumilla, desde la comida vamos a estar allí, mis quinos, no haciendo el directo, no van a ser siete horas de directo, ¿vale? Pero vamos a estar allí comiendo, degustando la gastronomía Jumillana y, por supuesto, catando muchísimo vino. Ya estamos con los ojos puestos, con los micros puestos, ya en Jumilla en el directo de mañana. Pero, antes, os tengo que decir que el viernes que viene nos vemos, como siempre, en el estudio de Metropolitan Radio y que no sea y que no sea y mi quino y a comerse. Tú y un vinico ya llevas. Todo. Yo llevo más de un vino. Yo llevo más de un vino. Yo llevo más de un vino. Gracias.